El descubrimiento casual de la tumba olvidada de un maestro abre una puerta hacia el pasado. La investigación que va desarrollando acerca de él nos transporta a la vida rural de principios del siglo XX. Pobreza, trabajo, dignidad, amor, guerra. La investigación que va desarrollando acerca de él nos transporta a la vida rural de principios del siglo XX.